Hola que tal, nos encontramos aquí sobre el boulevard Gato Bronco bien, no se si recuerden, ya hace un tiempo hicimos un video acerca de la cultura vial en donde no hay respeto por los vehículos que están haciendo la fila para continuar de frente por el boulevard Gato Bronco aquí tenemos este señalamiento que nos indica claramente carril extrema derecha solamente para agarrar lo que es la vía rápida a la mar, carril central y carril extrema derecha es para continuar de frente hacia lo que vendría siendo la plaza monarca vamos a ver si realmente la gente hizo conciencia del video anterior y si es que seguimos respetando o utilizan este carril para incorporarse acompáñenme a verlo y a pesar de que ya está gráficamente el señalamiento de los carriles observemos como ya el vehículo de color rojo y el vehículo de color gris están tratando de sacar ventaja obviamente y lo único que se provoca aquí es que cuando el semáforo se ponga en verde entorpecen el flujo de la circulación esto debería ser continuo pero por el hecho de que se pongan como ya vimos otro vehículo más estos tienen que frenar porque tienen que darles el paso de manera incorrecta bien hagamos conciencia y reflexión realmente el tráfico por qué se genera esto es una de muchísimas causas que se provoca por falta de la cultura vial aquí en la ciudad hagamos conciencia esto es una infracción y por supuesto que después de que este video culmine con los vehículos que están sorprendidos van a ser infraccionados por una mejor cultura vial evitemos hacer este tipo de maniobras cuídense mucho saludos 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 saludos